Vamos a realizar nuestra segunda opción de botellas decoradas para esta navidad y ahora lo haremos con la palabra amor. En la descripción de este tutorial ya tenemos disponible el enlace para que ustedes descarguen los moldes y puedan realizar estas botellas decoradas. Una vez que ustedes ya hayan impreso su molde, lo pegan sobre una cartulina y con la ayuda de un cúter y una regla de preferencia metálica o las que utilizan para patchwork o quilting, vamos a empezar a cortar el interior porque ustedes al momento de descargar les va a venir un marco alrededor de cada letra porque lo que debemos retirar es el interior porque esto va a ser nuestro esténcil casero. Ahora empezamos a cortar. Luego que ustedes ya hayan terminado de cortar toda la letra, así les va a quedar su esténcil casero. Esta es la letra M y ahora ya vamos a empezar a decorar nuestras botellas. La propuesta de nuestras botellas navideñas son en color verde. Ustedes las pueden variar dependiendo de las botellas que ustedes tengan recicladas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobre nuestra mesa de trabajo, como la botella se suele deslizar, lo que vamos a hacer es tener unos soportes. En esta oportunidad estoy con estas copas pero ustedes pueden tener cualquier otro tipo de soporte para que puedan sujetar su botella. Lo ubicamos de esta forma, al centro y lo que hacemos es nuestro esténcil casero lo vamos a ubicar sobre nuestra botella. Es recomendable utilizar esta cinta ya que nos permite retirar lo que podemos colocar y no daña nuestra superficie. Y el tratamiento de nuestras botellas para retirar las etiquetas también en la descripción de este tutorial voy a dejar el enlace para que ustedes realicen ese procedimiento para que luego las podamos decorar. Ya que nuestro molde lo estamos realizando de cartón, lo vamos a un poquito moldear. Vamos a darle una ligera forma curva para que lo podamos apoyar en nuestra botella. A la altura de 9 centímetros vamos a colocar nuestro esténcil casero. Si ustedes desean, también pueden hacer una ligera marca para que puedan ubicar correctamente su molde. En esta ocasión lo estoy haciendo directamente. Y con nuestra cinta de mascarada, lo coloco tanto en la parte superior como en la parte inferior. Así es como nos va a quedar nuestra botella con nuestro esténcil casero. Para decorar nuestras botellas navideñas vamos a emplear dos técnicas. La primera de ellas es que vamos a aplicar el foil. El papel foil es esta lámina que son pequeñas y se aplican con el pegamento bond. Son especiales para manualidades. Son especiales para manualidades porque también hay foil textil. Pero ese en esta ocasión no lo vamos a emplear. Así que si ustedes lo van a solicitar, pidan el que sea especial para manualidades para que podamos realizar este proyecto. Ya tenemos nuestro esténcil colocado. Y con la ayuda de una esponjita, un pedazo, aquí tengo en mi tabla cerámica, ustedes pueden emplear cualquier platito que puedan tener, colocan el pegamento bond. Y lo que hacemos es humedecer nuestra esponja. Porque este pegamento es lo que vamos a colocar dentro de la letra. Ya tenemos humedecida nuestra esponja con nuestro pegamento. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo directamente a nuestra botella. Así. Suavemente por toda la letra. Así ya hemos aplicado. Ahora lo que vamos a hacer es que debemos esperar que este pegamento se ponga en punto mordiente. Que el punto mordiente es que más o menos un promedio de unos 2 a 3 minutos lo deben dejar al aire libre para luego aplicar la lámina de foil. Y uno, porque a veces puede variar. Yo les digo un promedio de 2 a 3 minutos, pero puede variar dependiendo de la estación en la que se encuentre. El punto mordiente es que cuando ustedes coloquen la yema de su dedo, no se les quede pegamento en la yema de los dedos. Ese es el momento que ya llegó al punto mordiente. Y eso vamos a dejar reposar unos minutos para luego aplicar el foco. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a retirar nuestra estación. Así, suavemente. No arranquen de frente. Levantan. Y como ven, ahí está el pegamento. Que lo vamos a dejar reposar por unos minutos. Ya tenemos nuestra botella con el pegamento en punto mordiente. Y ahora, lo estoy acá apoyando mi yema de los dedos. Y el pegamento no se allere a mis dedos. Entonces, aquí es donde ya debo colocar nuestra lámina de foil. Que viene una parte brillante, que es la que vamos a visualizar. Y la parte que es mate. Esta parte que es mate, es la que vamos a colocar sobre nuestro pegamento. Así. Lo colocamos. Y con la ayuda de nuestros dedos, vamos frotando. Y lo que hacemos ahora es levantar nuestra lámina de foil. Suavemente. No lo hagan rápido. Despacio. Y así es como les va a quedar el foil adherido a su botella de vidrio. También, este procedimiento lo aplicamos al pico de la botella. También, de forma dispersa, por toda esta tapa roca que tiene esta botella, se colocó el pegamento hondo. Se dejó hasta punto mordiente. Se colocó la lámina foil por todo el contorno. Se retiró y ha quedado este tipo también de acabado, que resalta aún más nuestra botella. Para nuestra segunda técnica, para darle también otro tipo de brillo a nuestras botellas, en caso, ustedes pueden solamente emplear todas las botellas escarchadas, o también todas las pueden realizar con el papel foil. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Una es la versión casera y la otra es la versión con el tipo de papel que da este brillo. Colocamos nuestro stencil casero sobre nuestra botella con nuestra cinta de enmascarar y ahora lo que vamos a emplear es la cola sintética escolar y escarcha. En esta ocasión, escarcha plateada. Con la ayuda de una esponja, lo que vamos a hacer es humedecerla con nuestra cola sintética. Tenemos cargada nuestra esponja y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplicarla a nuestra botella. Ahora, lo que vamos a hacer es retirar nuestro stencil. Acá ya tenemos el pegamento y de forma directa vamos a aplicar la escarcha. Este procedimiento es rápido, porque este pegamento se seca muy rápido en las botellas. Luego, con nuestras yemas de nuestros dedos, hacemos una ligera presión para que se adhiera correctamente la escarcha al pegamento. La dejamos un máximo de, ni de un minuto, menos de un minuto. Luego, con ligeros golpes, vamos retirando, como ven, la escarcha y ya vamos visualizando nuestra letra. Tengo esta brochita, pero ustedes también pueden emplear cualquier otro tipo de brochita. Por lo general, se recomienda las que se emplean para maquillaje. Ya que son un poco más suave. Y lo que vamos a hacer es empezar por todo el contorno de la letra, retirar toda la escarcha. Hasta limpiarla y visualizarla correctamente la letra que hemos realizado. Así lo hacemos por toda la letra. Suavemente, la vamos viendo, y así lo hacemos hasta tenerla completamente toda la letra que hemos escarchado. Así es como nos va a quedar la letra A que acabamos de realizar. De preferencia, cuando ustedes realicen esta técnica, deben tener un papel debajo. ¿Por qué? Porque esta escarcha no la van a desechar. Esta escarcha nuevamente la vuelven a guardar en el depósito donde tienen su escarcha. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Además, para realzar más aún la botella, lo que hicimos es que en el pico realizamos la misma técnica. Aplicamos la cola sintética en todo el pico, directamente con nuestra esponjita, y le aplicamos la escarcha. Esta es nuestra segunda opción de nuestras botellas con nuestras letras escarchadas. Y para concluir con nuestras botellas decoradas para Navidad, con nuestra palabra amor, vamos a colocar luces en el interior para que también nos funcione como centro de mesa. En esta ocasión estoy empleando un juego de luces LED de 100 bombillas, en el cual voy a colocar 20 bombillas en cada una de estas botellas, ya que donde la voy a ubicar debe tener una extensión de cordón para que la pueda conectar. Es por eso que estoy colocando solamente 20 bombillas en cada botella. Cuento las 20 bombillas y lo doblo a la mitad. Y de forma directa lo introduzco dentro de la botella. Y así vamos concluyendo con nuestras bombillas en el interior de cada una de nuestras botellas. Y así es como nos va a quedar nuestras botellas decoradas para Navidad, con nuestra palabra amor, que la hemos realizado con dos técnicas, con mucho brillo, en esta ocasión en color plateado, que combina muy bien con las botellas en color verde que hemos elegido para decorar en esta Navidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BC Learning.